Hola, hola mis amores bellos, bienvenidos a otro nuevo videito, pues acá como siempre nos encontramos con Jacqueline y hoy traemos otro tema más, tema más, un tema más traemos, así es que allí pues bienvenidos como ya lo dijo Yuli y pues allí agradecerles a todos pues por estar viendo este video, pedirles allí que no se despegue de sus pantallas de que lo vean desde el principio hasta el fin, ya que vamos a estar hablando de los hombres que gran noticia, que gran noticia, no, pero no es mal, sino que es bien de ustedes, para que vean que uno de mujer no habla mal de los hombres hay mujeres que sí, hay mujeres que sí, mire yo siento que yo soy del sistema de que, de que, de que no, ojalá de aquel de gracia no, no lo haces de ella no, 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 no lo había de ella no, la verdad es que uno aunque diga que no quiero odiar a aquella persona y se acuerda de todo lo mala que le hizo le da coraje a uno ajá, no, tal vez odio va de... sino de cólera Ajá, cólera. Yo lo que me da cólera no con él, sino que conmigo es el tambor. Vaya, como dice Yuli, vamos a hablar de un tema de que dicen unas mujeres, yo dice si no estoy, dice, ¿cómo es? Aquí hay bastante público, más que todo hombre, y son raras y contar las mujeres que hay acá, pero dicen que, vaya, porque según lo ven los hombres, porque somos dos mujeres, que porque hablamos esas cositas, vaya, pero dicen algunas mujeres, yo dice no hago por verles el calzón, no la pego, sino dice que porque a veces hablan temas que me pueden interesar y ella prende unos tics, dije, po, che, que a mí me siento orgullosa. Le da que le coma la monna y mi venta. Me siento orgullosa que una mujer diga, ah, me voy a agarrar unos tics de estas bichas. Deberíamos de hacer un canal solo dando consejos, ya que va. Ah, no vamos netizando. Es que no, miren niña, ustedes la van a mover así, ustedes la van a poner así. Ah, pues no, retiro lo dicho. Ah, pues no, no, no se puede. Peligraft y salga violada. En estas redes es bastante complicado, no se puede, pero pudiéramos hacer otras páginas. Otras páginas Vaya, allí pues bendiciones para cada uno de ustedes Y pues vamos a hablar Qué tan detallistas son los hombres Controversia ahorita Vaya Yuli Usted que cree que Quién es más detallista Los hombres o las mujeres Las mujeres Bueno, vamos a cambiar y vamos a hablar Por ahora les dije que iba a haber controversia Pero fíjense que hay este Hay hombres que son Bien detallistas Pero están re que te he contado Como quien dice Lo vamos a buscar así con una lupa A ver porque ya no hay hombres tan detallistas No, es que fíjense que yo siento que Todo ha venido a arruinar Por la Qué morete ando por el amor de Dios Quién me pegó A ver dónde me golpeé A ver qué muerto le agarra en la noche Dicen de que cuando uno Supuestamente es mala circulación Cuando uno amanece con morete O a veces porque Se golpea uno y no siente O la azotaron anoche De allí no Y a veces porque uno se golpea y no se da cuenta Que de vez amanece todo morado Vaya la cuestión es de que hay hombres que son bien detallistas Y hay mujeres que también tienen eso Pero se ha fijado de que va Digamos si el hombre es detallista la mujer es bien simple Y si la mujer es bien detallista el hombre es bien simple Nunca se juntan los dos detallistas O sea los dos iguales Vaya En mi caso yo soy la detallista Así me he fijado No de veras yo así me he fijado A mí sí me gustó ser así Ajá Aunque no se lo merezcan pero bueno Vaya en cambio yo me considero que antes 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 De que me rompieran el corazón Yo si era bien detallista O sea como bien cursi le voy a decir De que yo o sea cualquier cosita Así o Y uno de mujeres más como Como que con cualquier cosita lo agradan a uno Vaya porque imagínate Como una flor de adorno ya lo tienen contenta Porque llega va el hombre a veces en la tarde tal vez Y le lleva una rosa Uy a uno la va a meter en un vasito Ajá igual le está cambiando Hasta que la flor le llegue a la marchita Ajá ni quiera ya No voy a ir En cambio vaya Y el hombre es bien feo ¿Cómo se le van a regalar rosas? Ajá yo siento que regalarle flores a un hombre Para mí no Ajá Y incluso hay hombres que sí Como que le gustaría que lo regalaran Pero yo siento que es bien anticuado eso No yo no lo siento anticuado Lo siento como No sé Yo siento que las flores son para las mujeres Ajá para las mujeres Los claveles para los Ajá Los claveles para los No pero yo siento Vaya Cuando uno regala algo Con un hombre algún detalle Uno lo primero que se va Lociones O este ropa Reloj ropa Reloj billetera o algo así Porque no le puede dar Y este Va y se le da Ah que chocolate Chololates sí se le puede dar Chololates sí Porque tiene boca igual que nosotros Ajá Hay hombres que les encanta Y hay hombres que solo cuando hay una fecha importante Por ejemplo En 14 de febrero Que para el día del cumpleaños de la bicha Solo en esas ocasiones le regala Para diciembre Para el día de las madres No hay regalo para él No hay regalo para él Pero para febrero sí Bueno que hay hombres que no Así que yo tengo una amiga De que ella dice Que ella es detallista Dice Y tienen como 15 años de casado Con el hombre Y dice que ella Dice Sí le decía O sea Pero es que yo siento De que eso tiene que nacer De la persona Porque como yo le voy a decir Ay yo quisiera esto Ajá O esto Es como que lo esté pidiendo Ajá Es como que uno lo pida Y yo siento que eso tiene que nacer De la persona Vaya Si a mí me nace De regalarle algo a mi novio Es porque este Porque a mí me nació Y no es porque me lo pidan Entonces ella dice De que ella era bien detallista Pero ella esperaba Como a cambio Que esa persona Fuera así con ella Entonces dice Que ella siempre le decía Mira ajá Que vos no sos así Que vos no yo Yo como soy Bueno al final Dice que ella Como que se llegó De los dos años para acá Como que ella Ya no le puso importancia O sea Dejó de ser detallista Y dije que decía ella Si él no lo es conmigo Yo tampoco no lo voy a hacer Entonces Y ya hoy Dice de que ella Ve que vio el cambio De ella Que ya no lo trató igual Dice que empieza él Como que ella Con detalles y todo Y ella cólera Le da hoy Y le digo yo Que tiene razón No pero Pero yo digo va De que si ella Si ella vaya Lo quería Y se lo decía Y yo es que Él está como Tomando la iniciativa No lo tiene que cortar Porque si no Se va a hacer más cortante Pues si pero Es la de pasmada Que no vivo Cuando ella le dijo Tal vez Pero vaya Pongamos que su novio No es detallista Pero viene usted Le dice Puede mi amor Este Yo quisiera que vos Fueras como un poco Más romántico Conmigo Pero mi pregunta Es por qué Hay hombres Que no son así ¿Qué es lo que O sea Porque son simples Como el pan francés No pero o sea Uno no nace así No Uno no nace así A uno lo hace Por ejemplo Yo antes era más cursa De lo que soy ahora Yo digo que quizás Estoy como que Un 50% De lo que era antes Pero digo yo Que o sea Lo que aquel pasmado Dice No tiene la culpa Por eso le digo Que uno No es que sea así Sino que a uno Lo hace Porque a mí Me hicieron Con mucho amor Pero una gente Que no cambia Un chingo de cosas Porque yo anoche Me estaba poniendo Pensar de todo Lo que había cambiado Es que si Cambia bastante uno Porque yo Por ejemplo La forma de tratar A una persona Yo antes No llamaba Por el nombre No que mi amor O mi cosita pecho Pero hoy ¿Cuándo me van a oír Decir eso? Nada más Ya no conoce La palabra amor No Que yo diga Que me digan Te amo Y yo diga Sí, yo también Te amo Tampoco O sea Son palabras Que siento yo De que Como que No le salen No, no es que no me salgan No, no es que no las sientan Ah, ¿está entonces? Es que una cosa Es que usted no sienta Y otra cosa Es que no le salgan A la edad que a mí No la sienten Ni la saben A mí Yo no la siento Ni me saben No Tal vez Yo sí puedo querer A alguien Pero yo Yo soy así Que yo no demuestro No lo demuestro En el sentido De que Mi amor Que aquí Que ya O sea Que soy melosa Pues yo Yo siento que no soy melosa Vaya Y hay gente que sí O sea Siente que ello Y lo da Y lo da a demostrar Pero es que yo siento De que cuando uno Da a demostrar Que está enamorado Lo hacen Mierda Por eso es que yo Dijo que no Por eso no Hay que ser Los rudos Díjala Pues sí Hay que hacerse duro Una Ya me va a decir Mujer De piedra Yo por hecho Por hecho No Ya me pasó La de mi cochita Pechocho Ay mi cochita Pechocho Yo por eso Te he dicho De que si mi relación Actual no funciona Yo me voy a hacerle Bien Vámonos No Fíjate A mí A esa época Me empezó a escribir Una Supuestamente Una mujer Y me dijo De que De que a ella Le gustaban Los dos Supuestamente Los dos bandos Mujer y hombre Pero que se inclinaba Más por las mujeres Pero a veces Yo me pongo en duda Porque a veces Usan perfiles Y dicen Soy mujer Y es un hombre Incluso Me estuvo pidiendo Me dijo Mandarme fotos Sexis Me dijo Uy Dice yo Es cierto que Si le gustan las mujeres Pero yo siento Que no Lo siento más En la conversación Que hemos tenido Lo siento más Como un hombre Que como una mujer Ajá Y no le ha pedido fotos Bien No le digo Que me pidió fotos No Ustedes No A ella No A él A ella Ya no se sabe Que es eso Ya no se sabe Que es eso No es que Fíjese que vaya Por ejemplo Este Yo digo Yo si Yo 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 este Bromeo Así Va de que Puchica Démosle un beso Vámonos para el monte Sí Pero yo No es porque En verdad Se ha De piano Hablando de besos Yo hasta Noche Me estaba Acordando Que nosotros Aquel día En el rey Nos besamos Ah Porque yo Enfrente de todo Ah Yo no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Yoli Bien Sí Enfrente de todo A ver Que es que Como todas Andamos No pero vaya Yo lo que le dije De que yo Este O sea Si Yo si Reconocé La vida De una mujer Y digo Puyá Que bonita O como Se miraba Pero este En sí Si ha sentido Curiosidad De De Estar con una mujer No exactamente De estar En la intimidad Con una mujer Sino que O sea Que ese Sin ver Vamos a probar Pues La misma Que acá Bueno pues Mejor los dejo Porque ya me chivolé Ya saludito Bendición Tienes Tienes